Bien, en esta ocasión vamos a grabar la melodía Recuerdos de una Noche para los alumnos de sexto grado de la Porfirio Morales. Las notas que vamos a trabajar son estas, ahí las están enfocando. Esta nota que tenemos aquí, no vayan a confundir la B, esta es una B, no es un 6, es un La bemol, también puede ser un Sol sostenido, ¿sale? Entonces, cualquiera, esta vamos a explicarla en un momento, pero es La bemol, no vayan a confundirlo con un La6. Bien, ya pudieron grabarla, escribir las notas, ponganle pausa al video para que lo puedan escribir. Vamos a pasar a la flauta. La primera nota sería esta, Mi, Sol, aquí hay unas comas, que es donde se prolonga el sonido, de ahí otra vez se repite Sol, Mi, Sol y La. Después la segunda línea sería La, Si, 2-6, La, 2-6 y ahí vamos a hacer el Mi-6. El Mi-6 se tapan 5 enfrente y la mitad atrás, ¿sale? La mitad atrás. En la última línea sería el Re6, que aquí no le puse, sería el Re6, de esta manera, solo tapo el segundo orificio de enfrente y el de atrás no se tapa. Sería Re, La, La bemol o Sol sostenido son dos, primero se deja este uno y se tapan otros dos, ¿sí? La bemol o Sol sostenido y Sol, ¿sale? Toda esa melodía se repite dos veces. Sería más o menos así. Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, La. Esa es la primera línea, otra vez. Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, La. Segunda línea. La, Si, Do, La, Do, Mi. Segunda línea. La, Si, Do, La, Do, Mi. Tercera línea. Re, La, La, Sol. Otra vez esa tercera línea. Re, La, La, Sol. Recuerden que no puedo decir La bemol al momento de que lo estoy cantando. Sonaría más o menos así. Bien. ¿Sale? Bien. Ya en el video, en el audio, van a tener que acelerar un poquito nada más para que puedan, este, tenerla a la velocidad. Solo le falta un poquito de velocidad, pero así es como debe de sonarles. Para que empiecen a trabajar, ya saben, primero lento y ya luego aceleran el ritmo. Bien. Hasta luego. Bien. Bien.